Argentina ya es finalista del Mundial de Catar. Lionel Messi y compañía extendieron el martes su sueño de ser campeones del mundo tras derrotar 3-0 a Croacia en el estadio de Luzail. El ídolo argentino abrió el marcador en el minuto 34 con un penal cometido sobre Julián Álvarez, que luego marcó los dos goles siguientes. Primero anotó en el minuto 39 y en el segundo tiempo extendió la ventaja al 69 con una asistencia de Messi servida en bandeja de plata. En el 82 el astro croata Luka Modric fue sustituido, ya con su equipo camino inevitablemente hacia la eliminación. Ocho años después de haber caído en la final de Brasil 2014 ante Alemania, la albiceleste aspirará el domingo a lograr su tercer campeonato mundial. Su rival se conocerá el miércoles tras la semifinal entre la defensora del título Francia y la revelación Marruecos.